Es un orgullo para los que hacemos esta noble institución tenerles presentes a ustedes en esta inauguración que con la bendición de Dios se concretó esta gran obra para el engrandecimiento de nuestro querido institución y que embellece a Saxilí. Queridos compañeros, esta es vuestra casa y esta moderna urbanización engrandece a nuestro querido cantón Saxilí que gracias a un importante apoyo del señor alcalde y de los personeros del ilustre municipio y de una excelente administración del cuerpo directivo del sindicato de choferes se hizo realidad esta gran obra que hoy se entrega para el progreso de Saxilí. Hoy, al rendir el homenaje al chofer profesional ecuatoriano en su día clásico y en especial al chofer del cantón Saxilí, es mi deseo reconocer a las mujeres y hombres choferes que permanentemente luchan por trabajar días mejores en beneficio de nuestras familias y de nuestra sociedad que se constituyen un soporte fundamental para el desarrollo del país. Para el sindicato de choferes profesional del cantón Saxilí, el nombre de Fausto López Merizalde es el génesis de la historia de nuestra institución, al haberse constituido en el primer secretario general y de allí en adelante el progreso paulatino, forjando a lo largo del tiempo en cada uno de los comités ejecutivos que han llevado adelante el destino con un presente y un futuro promisorio. Nuestra institución, fundada el 3 de mayo de 1978 y siendo filial de la Federación Nacional de Choferes Profesionales del Ecuador, siempre es preocupados por mejorar y cumplir su cometido con el cantón y con la comunidad en forma responsable y oportuna. El chofer, en la actualidad, está capacitado no sólo para conducir un vehículo, también posee conocimientos teóricos y prácticos sobre las leyes de tránsito, así como valores morales y cívicos que brindan a la comunidad un servicio de excelencia en la transportación terrestre. El sindicato de choferes profesionales de Saquisibí y la Escuela de Formación de Conductores Profesionales se unen a esta fecha importante para reconocer y celebrar alborosados la importancia del hombre y la mujer que conduce el progreso del país. Hoy es un día de gran alegría y satisfacción para todos nosotros. Nos reunimos aquí para inaugurar la obra denominada Urbanización del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Saquisibí. Un logro que beneficiará a todos los socios, tanto activos como pasivos. Este proyecto que hoy se hace realidad es el fruto de un esfuerzo colectivo, de un trabajo arduo y comprometido de quien les habla y del Comité Ejecutivo anterior, y con la valiosa y desinteresada colaboración del GAD Municipal del Cantón Saquisibí y todos sus funcionarios. Esta urbanización del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Saquisibí que hoy vemos culminada es un testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos, con un objetivo común y con la firme convicción de mejorar la calidad de vida de todos nuestros socios y sus familias. Cada rincón de esta urbanización lleva impreso el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio de muchos de ustedes. Quiero destacar que esta obra no es solo un proyecto reciente, sino la culminación de más de 20 años de sueños, ideas, planos, acuerdos, inversiones que lastimosamente quedaban solo en papeles. Durante dos décadas, este anhelo permaneció en nuestros corazones y en nuestros planes, esperando el momento adecuado de hacerse realidad. Ha sido una lucha diaria, una lucha que asumí con compromiso y determinación para que este sueño no se quedara en el papel, sino que se convirtiera en un hogar tangible para todos nosotros. Es importante reconocer que en el camino nos encontramos con desafíos y momentos de duda. Muchos compañeros socios comprensiblemente no creían que este día llegaría. Las dificultades parecían insuperables en ocasiones y la realización de este proyecto se veía como una meta lejana. El trabajo conjunto y la fe en nuestro propósito, hoy podemos decir con orgullo que lo hemos logrado. Felicidades a todos, bienvenidos a nuestro nuevo hogar. Recordar siempre que el buen vivir no es el privilegio de pocos, sino el derecho de todos. ¡Suscríbete al canal!